chau mi gente what's good metal vertico venimos con un vídeo de reacción nuevo esta vaina acabadita de salir hace dos minutos estamos aquí mira de una vela estaba esperando desde ayer el anunció y todo eso pero vamos a ver que lo que antes de empezarlo mi gente sígueme en instagram el link en la descripción si tú eres artista nuevo quiere promocionar tu música en mi canal tira mal dm tampoco no es gratis pero te va a ayudar mucho sígueme en su vez que hacemos reacciones en vivo y también jugamos videojuegos en vivo todo eso hablando con ustedes respondiéndole preguntas y también sigue mi canal de gaming albertico gaming el link también en la descripción que ahí vamos a hacer reacciones a deporte y también subir subir el gameplay de videojuegos y todo eso antes de empezar esto quiero mandarle un saludo a esta persona porque fue la primera persona que me avisó que salió esta canción se llama martita 2018 martita 2018 gracias por el apoyo y gracias por estar pendiente llámala esto que estoy hablando mucho mi loco pero y que es lo que estamos viendo aquí jesús santísimo la canción mi gente se llama ya ya de tecachi 6ix9ine una canción que le he estado esperando porque es en español esta tipa fue la que bailó cuando él subió el priví todo eso y esa tipa diablo está hecha pero está mortal la tipa está mortal diable y la otra también que estaba ahí pero vamos a ver si este vídeo empezó así ya me está gustando ya él dijo que te iba a hacer el último vídeo musical así como de tanto color y eso porque ya él casi se le va a acabar la house arrest está arrestado de su casa y creo que le falta un mes o medio medio casi dos meses no sé pero está cerca de que le den release y el tipo va a poder salir a la calle a grabar su vídeo y toda su vaina pero esto es el vídeo oficial de papi de leche o ella ya de tecachi eso que tecachi es su cosa espérate 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 tecachi la tiene el diablo pero mira el diablo pero esa abusadora dijo ahí se pinta los labios hoy no tiene horario y él la va a pasar a buscar en el lambo para para mira mete mano en la bañera porque míralo ahí como está tecachi está disfrutando por hoy mi pregunta es que dirá la novia de él cuando ve este vídeo ya se dejaron o qué porque él tiene a novia esta noche coronamos dale para terminar lo que pensamos baila morena baila morena se fue con un clásico ahí pero mi gente esta canción fue producida por hear this music dj luyan y mambo kings que le parece empezó tecachi en español la primera canción que él saca cantando solo la última fue bebé con anuel doble a eso fue un palo mundial esa vaina sonó mira hasta en el toile eso no es uno cagando sonaba esa vaina pero empezó bien ya veo que un ritmo bien pegajoso y bien comercial y más con todas esas mujeres que está ahí mi gente lo siento si estoy parando mucho el vídeo si no te gusta que yo pare mucho el vídeo vete a ver el vídeo oficial en el canal de tecachi 69 es por la regla de youtube y más como un artista internacional te dan bloqueos después oye te jode a ti así que lo siento pero estamos aquí diablo pero oye las mejores mujeres que ponen en los vídeos son las de tecachi son las de tecachi tecachi pone una mujer abusadora y más con nikki minash que puse en el vídeo anterior dios mío pero y todas estas mujeres que es lo que comen dios mío yo sé que hay muchas que están operadas pero como quiera que es lo que están comiendo una nena así me hacía falta que yo metiera la mano por su falda ya tú sabes lo que iba a pasar y muchachos ya tú sabes muchacha pero diablo ponla a brincar mi amor ponla a brincar dale baby no se ama ay yo mío ay ya vemos que hoy vienes con la bandera de nuevo la bandera tiene de brasil la de puerto rico y también puse y fue la que puso sí pero yo que le parece esta canción no diga que tiene mucha letra porque tú sabes que te cacho y no es tan di que bueno escribiendo en español y eso pero es comercial la veo bien comercial dame una una projita tú eres una mamacita cuando chingamos baby tú nunca te quitas muévete ese booty tan chulita como anita cuando chingamos baby tú no te quitas mueve tú ese booty como anita anita la verdadera mami chula esa tipa está demasiado picante la tipa mira bellaca con cojones también la tipa mueve esa vaina mira con todo dominican activo dónde está mi dominicano espérate espérate déjame por eso espérate dominicano en la casa ella es dominicana ah pues ella es dominicana diablo espérate 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 la tipa dominicana entonces ay de la mía personal con razón pero coño mi amor pero diablo es dominicana la tipa espérate la tipa es dominicana yo la más dura del video ahí dominicana en la casa jajaja que le parece esta vaina mi gente ya que le parece saludo a méxico colombia venezuela oíte mi amor tráeme bebida yo no quiero agua yo quiero pasarla bien contigo si tu me das agua va a estar aburrido el día tráeme un par de bebiditas y mira que yo me ponga loco que tu te ponga loca y después de ahí ¡pum! quedo muerto en la cama ponte friki friki tona lol lol esto como yo le dije esto no la letra de esta canción no es que que otra cosa de otro mundo pero es más los videos de colores las mujeres y el momento de tecachi pero tecachi no suena tan mal en español no digo que es tan bueno en letras pero no suena tan mal en español como que el entonando y todo eso ella es bellaquísima pero no se enamora a mi chingano hay que darte un diploma ninguna se te iguala ella me dice vete papi me la saca saca pero últimamente estamos como reaccionando a muchas canciones con mucho booty muchas vainas plebe mira por el asterisco me vengo también la de Kebo, Natty, Natasha, Karol G y Becky G ahora esto que dice ahí que me la saca que toca a los otros ay dios mío mi gente los menores que están aquí están viendo esto bajo su propio riesgo no soy yo que lo estoy forzando a verlo pero dios mío ella tiene culo bello pero es flaca la baby es flaca ella tiene booty ella tiene culo bello pero la baby es flaca eso a lo mejor eso a lo mejor cuando tiene su booty flaca ay dios mío está pasada la canción mi gente muchos colores como él tú sabes que loco pero tecachi en español que le parece déjame saber en los comentarios ahí no está mala la canción pero tiembla a no el doble a en los billboards esta vaina se va a meter para número uno por solo ser tecachi por solo ser tecachi se va a meter para número uno te lo estoy diciendo yo dominicano la tipa ay dios mío pero esto es triple x pero esto es triple x con ropa eh triple x con ropa estoy viendo yo no por aquí dios mío ay dios mío muchacha muévelo muévelo dios mío oye pero yo estoy haciendo los challenges eso que yo hago a las mujeres meneando y todos los booty o estoy escuchando una canción porque dios mío o estoy escuchando una canción porque dios mío quiero manina ni ni ya ya dame tequila sin palabras yo estoy sin palabras ya hasta calor me dio mi gente ya me está dando calor estoy sudando no sé que me está pasando dios mío uuuh él no quiere agua ay ay dios pero muchachita ay saludo a mis chilenas saludo a mis venezolanas colombianas dominicanas puertorriqueñas mexicanas peruanas de todos oye de todos los países mi argentinas también mis españolas también ostia tío estamos aquí activos mi gente que tremenda canción no por la letra sino por todos los coloridos todos los youtube por favor no me bloque este video por por disfrutarme toda esta vaina por favor youtube no me haga eso dominicanas en la casa la verdad que me sorprendió esa tipa ay dios mío follow tekashi i'm a good guy lord 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 sígueme tekashi6ix9 yo soy una persona buena yo soy una buena persona si está bien eso ni tú te lo crees muchachos pero mi gente que les pareció producida por dj luyan y hear this music la verdad que se pasan dura un ritmo bien comercial por eso digo tiemblan los artistas urbanos latinos en los billboards porque tekashi se la va a meter número uno con esta canción yo sé que sí yo sé que sí ya ustedes saben no olviden de darle like suscribirte comentar en el vídeo compartirlo sígueme en twitch que siempre hacemos raciones en vivo esta noche estaremos haciendo o raciones o jugando videojuegos no sé todavía pero una de esas dos activa la campanita y sígueme que no te cuesta nada dale un like por favor dale un like y ya ya tú sabes lo quiero chau 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 chau